Se ha convertido en una de las prioridades del gobierno regional, asegurar la calidad de vida de las personas mayores y favorecer la autonomía personal. Y para ello se plantean tres retos, tres líneas de actuación, la primera de ellas, fomentar el envejecimiento activo con programas y actividades que ayuden a conservar la autonomía personal. Esos talleres de gimnasia, talleres que se están dando de memoria, en fin, todo aquello que nos solicitan las asociaciones. Y eso es algo que la gente se está rejuveneciendo bastante. Estos programas parten de federaciones de asociaciones de personas mayores como la UDP, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de Castilla-La Mancha, que cuenta con más de 500 asociaciones inscritas y con más de 80.000 socios. Su presidente tiene claro que estos talleres favorecen la autonomía personal. No tener ni la mente parada ni el cuerpo, sino estar siempre activos. Y entonces se les da una serie de fórmulas para poder estar activos. Y es algo que está dando un resultado muy positivo en toda la región. El año pasado, los talleres de promoción del envejecimiento activo y saludable por parte de la UDP llegaron a 3.809 personas, con un total de 246 talleres. Cuando oyes a la gente, unos que no podían mover un brazo y ahora lo mueven como facilidad, otros que la memoria no sabía dónde dejaban las llaves y ahora sí que lo sabe. O sea, tenemos la experiencia esa de que es muy positivo todo lo que estamos haciendo por ellos y para ellos. Otra de las federaciones que realiza cursos y talleres es FACOM, la Federación para la Cultura y el Ocio de la Tercera Edad, que aglutina 35 asociaciones de mayores. Ellos luchan por que nadie se quede sin estos talleres. Lo que nos demanda un curso no llega a todo, porque llega a 40, 50, porque también, lógicamente, aunque no pertenezcan a ninguna asociación, ahí en los pueblos donde hacemos podología subvencionamos algún curso. El segundo eje en el que trabaja el Gobierno es la atención a la dependencia. Las federaciones como UDP o FACOM se encargan de proporcionar atención adecuada a las personas mayores que no pueden valerse por sí mismas. Desde la ayuda a domicilio, servicio poshospitalario, comidas a domicilio, donde llevamos el programa de voluntariado, donde tenemos más de 100 grupos, con más de 2.000 voluntarios y donde estamos atendiendo a más de 2.000 personas. La tercera línea en la que se ha puesto el foco es garantizar una atención de calidad en la que también colaboran las federaciones. La podología itinerante y la asesoría jurídica, en fin, todo aquello que tiene que ver para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Estos tres ejes nacen para garantizar que el envejecimiento de nuestros mayores transcurra lo mejor posible y que las situaciones de dependencia se puedan afrontar con dignidad.